con detalles, estas imágenes impactantes que le presento. Miren, esto es increíble, ahí hay personas fallecidas. Con todo respeto estamos presentando imágenes. Para que usted sepa, estimado televidente, que nos ve lejos de Zacatepec, lejos de Escuintla y lejos de la ciudad de Guatemala, que es lo que se está viviendo aquí, en la región central. Escúchemos. Concepción, ¿qué fue lo que pasó? Concepción, cuéntame. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ajá. ¿A qué hora fue esto, Concepción? ¿Hace cuánto fue esto? ¡Cérula, célula! Intentaron escapar. Intentaron escapar. Ahorita lo vamos a sacar más. Es bueno hacerlo hablar al señor. Vamos a ver los momentos de tensión que vivieron nuestros equipos periodísticos Brandon Galeano, Henry Ávila en cámara, y también Alfredo Mendoza, nuestro compañero periodista. Vamos directamente a conectarnos con Alfredo, que se encuentra allí, en la aldea El Rodeo. Veamos estos momentos de tensión vividos en horas de la tarde de este día domingo. Se ha presentado hace algunas horas. Vean cómo, pues, los... Vamos a evacuar rápidamente, porque se acerca... Se acerca una ola de material piroclásico, me parece. Y pues es muy peligroso que estén en este lugar. Hay que mantener el control, como lo indica Plaza. Ya nos calmamos un poco, pero es el lugar. Está muy crítica la situación. Vamos, vamos. Tenemos que guardar el control. Es una situación, pues, muy peligrosa. Henry Benítez, está bajando el flujo piroclásico. Nos encontramos en un área en donde, pues, ya está en riesgo. Un área en donde se estaban rescatando a las personas.